qué onda gente qué onda estamos aquí en esta otra partida con gad y la muchacha la diablita como lo ven bueno vamos a empezar a seguir me dicen que vaya el inicio de supervivencia señores ok vamos para allá y quiero abrir un tema señores quiero ver un tema que digo porque el buscador de youtube yo fui el primero me di cuenta que lo subió en español en el momento en que dijo que dijo youtube digo que me dijo este envía es puedes jugarlo yo ya lo tenía descargado lo empecé a jugar y en ese momento fue cuando subió el juego en español que era cuando se estaba estrenando en ese mismo momento 30 minutos después el vídeo ya estaba en youtube este y luego o sea porque si yo fui el primero que lo subió güey porque pone apete oleada ahí vamos contra otros güeyes aquí espérate necesito algún arma hay no me dieron mi arma que yo quería voy a tener que usar yo creo que está está acá que no tengo fuerza para activar esto espérate pidieron pisotón güey pisotón es mejor de buenas que vienen por este lado por este lado no vienen no los veo este les decía y luego buscan en español este juego güey y no no lo encuentran de o sea encuentran no encuentran mi canal encuentran otro de la vegueta 77 güey cuando vegueta no más subió un solo capítulo de la primera misión güey yo estoy subiendo todas las misiones y se me hace injusto güey que yo echándole ganas con este juego güey a vegueta le den todo el placer que le den todo el cómo se dice la palabra todo lo que lo tomen en cuenta más si él no está este cómo se dice la palabra no lo está subiendo completamente como debe ser ya tengo una mejora ahí ok pero bueno yo lo dejo a su a su ay güey me caí yo los dejo a que a que el tema lo piensen lo platican en el chat yo si yo aquí de mientras sigo jugando y seguiré subiendo esto que tengo por aquí acá hay más oleados falta una oleada son tan wey wey odio que se me pongan aquí las camionetas wey estoy disparando por todos lados ok y este que es güey no lo había visto aquí me falta de historia aquí es esto estamos en la calle trató de hacer pisotón pero también lo he cargado ok aquí me falta que me está disparando alguien aquí nos falta aquí nos falta aquí nos falta 3 de 3 señor 3 de 3 muertes ahora que muertes una porque que falta que falta que falta a tengo tengo que matar a 10 o qué onda lleva 20 6 muertes o sea tengo que matar otros otros 14 más yo no veo nada por acá así mato muchos de lanzamiento de pistón sísmico desafío superado ok ah o sea vas haciendo más pisotones o más ataques de estos y vas aumentando tu me van me van iba y como que me iban a atropellar bueno 12 ok faltan 7 faltan 7 vamos a ver vamos a ver un tal que me está disparando wey se esconde un a 15 faltan 5 quien me aventó electricidad wey wey ese jueguito faltan 2 faltan 2 quien me está disparando tanto que me va bajando la vida ahí está señores perfecto superado y me dan oh me dieron un chorro wey me dieron como más de 14 mil yo creo que me dieron como 15 mil pero mira yo aquí también agarro del que está en el suelo acá había uno acá hay bastante digo que debería de agarrarlos todos wey porque pues ese es dinerito que me sirve a mi ok mira acá hay bastante wey hay aquí un chorro dinero diabólico ¿cuánto me dan uno? ah no si eso es barrio ya lo vi acá ya no hay ok vi algo por aquí porque siguen cayendo rayos wey ya me estresé con eso bueno vamos al inicio señores como me dice ahí la misión bueno vámonos por acá para agarrar ese de ahí e ir agarrando estos cluster 18 perfecto ah no ese es del otro lado es aquí si es aquí que es aquí extracción facility ok ah es donde estaba wey la vez pasada ok captura los puntos de control otra vez eso como me estresa cabrón oye no tengo pisotón verdad no el 2 creo que tengo que ir primero por el 1 wey ya ves porque me lo quitan wey ahí esta vamos por el 1 corriendo porque yo se como es esto creo que darle aquí el primero estoy tratando de hacer pisotón y no se jala esto ah este es el 3 wey ya me lo pusieron al revés wey se suponía que era este era el 1 la vez pasada no wey porque ok ok espero que no venga nadie ese debió haber muerto ya wey con ese pisotón es que si no lo mato wey te voy a tener que volver a regresar y tener que matar otra vez porque va a agarrar el el punto de control ahí esta perfecto ya tengo el 3 vamos a jugar el 2 otra vez voy a ver como un como se llaman estos hay un mmm ah no no hay aira aquí también tenemos aquí también tenemos a estos cabrones varios bueno no hay juntan ya los veo el que me dijo ranmottar desaparece y aparece wey pero no lo veo wey porque se me mueve la cámara porque se tarda tanto en en recargar la pinche pistola ah no se mueren estos cabrones creo que necesitan un arma mejor wey ya no ahi esta wait no otra vez donde salio este cabrón donde salio este cabrón ahi esta perfecto oh tengo ya me quitaron el el 3 wey como creo que me quitaron el me quitaron el me quitaron el donde estas wey no te veo el 2 esta en peligro mira es que luego hay que matar a este que se quedo trabado hay que hacerlo rápido wey y luego no le doy ni una sola vez wey para acabarla creo que creo que nos vamos wey creo que es mas rapido si hago esto rapido carga 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 ya me estan quitando el primero tengo que hacerlo rapido ya me di cuenta ya me di cuenta ya me di cuenta ay ay con eso instalación de extracción guarida al cerrar la instalación de extracción en la guarida has liberado chusma del pecado en las calles en este distrito atrapalos para ganar dinero adicional ok extracción 2 de 4 sigue disparando en serio estos son los que tengo que atrapar o que? quiero dinero mucho dinerito ay me atore wey espera que me atore vamos vamos ir a inicio de salvación ahora va a falta este nomas coste el 28 mira ya viste de alla salio vieron 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 hay que ir a destruir la primera que me esta disparando wey de alla salio vi que de aca salio pero no se donde es este de aqui wey vieron no me dejan estos es que no tengo pisotón por eso me gusta mas pisotón caro los no me han dejado todavia tengo que matarlos a todos están bajando un chorro de vida cabrón como que estos lugares son los mas protegidos cabrón a ver cabrón que hay alla? vieron? melusa ah no ya no quien me esta disparando es que no veo no veo los disparos de ningun lado es de aca ahora si antes de que me disparen perfecto señores vea el inicio de salvación uno de 26 creo que en este momento nos largamos si no van a llegar mas si me estresan los cabrones arcade? porque dice ahí arcade? vamos a ver vamos a agarrar estos estos clusters que dice ahí better no se que ya casi llegamos vamos a ver que hay aqui? total por combos hay que volar creo que hay que volar no se que es acumula todas las almas que puedas ah es de almas si es de almas aqui aqui iba cayendo una no? ya no, ya no la vi no lo alcance cabrón necesito agarrarlas que anden abajo uno uno mas abajo ahora las voy a alcanzar las otras es necesito agarrarlas que esten mas abajo que las de arriba es que hay unas que estan cayendo y unas que estan subiendo no entiendo maldita sea bronce al menos ya la pasamos hay una falta un minuto todavia no podemos lograrlo ah esta muy lejos ca esta muy arriba wey si subiera por si subiera por por esto wey agarraría las de mas arriba wey pero bueno van cayendo otras wey ay no la agarré estas son las buenas ya casi llegamos ya casi llegamos y hay unos mas para aca a ver 26 segundos nooo vamos a ver estan muy arriba esas estas muy arriba estas muy arriba estas muy arriba se acabo bronce o plata creo que puro bronce hice si bronce ni modo esta cabrón esto esta cabrón todavia vamos a nivel 7 a ver que sigue aqui ehhh vamos a ver vamos a ver ya no me pulsa ok nuevo desafio ah ya ya estamos terminando shakespeare señores vuelve con shakespeare monta el mapa mapa ponte mapa vuelve con shakespeare wey ahí esta vamos a ver es para allá con shakespeare mientras vamos a agarrar este este como se llamaba ya se me olvidan se me olviden los nombres wey nice glifo para acá wey yo ando para el otro lado muchos glifos cabrones wey me cayó algo wey vieron hay alguien hay uno por ahí pero no lo he visto no se si se me salen en el mapa wey no se si me salen en el mapa no se si me salen en el mapa es para acá donde tengo que ir ah es aqui si si paso señor si paso va a ser que me dice mi compadre mi compadre el el shakespeareano quiero que me enseñes a bailar wey no se con que botón bailar las tragedias de shakespeare se movió a través del distrito de entretenimiento alegre esperando a su siguiente comandante ok lealtad a shakespeare como marlowe antes satan underestimó al bard y también como marlowe fue solo un tiempo antes que un cero lo encontró ok que me vas a decir algo mas me vas a decir algo mas o no ah no espérate no creo que ya es todo a ver vamos a ver mejoras vamos a ver las mejoras tengo armas ok donificación ok habilidad perfecto tengo una libre en habilidad creo que la voy a comprar wey 10.000 vale el pueblo unido aumenta la salud de la chusma que lucha en tu nombre perfecto pinche chusma 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 jaja ahi esta ah mira acá hay otro mas abajo wey no habia visto que se hacen mas salud están todos completos resistencia todos completos espérate si todos completos y salud tambien armas aqui si hay un chorro wey hay hasta aqui abajo cuerpo a cuerpo supervivencia vamos a comprar este fuerza divina aumenta la potencia de tus puñetazos ataques cuerpo a cuerpo y lo lejos que puedes lanzar a gente ok y dos armas quieres comprobar este objeto aceptar wey dos armas perfecto no se si comprar mas o es dinero guardarlo creo que lo vamos a dejar asi y guardarlo para lo demas que tengo por aca misiones tengo dos misiones nuevas vamos a ver vamos a ver aqui hay una ah quiero que vaya mas rapido esto no creo que tengo que hacerlo yo mismo aqui esta esta para que no me aparezca cuando te las tengas que ver con vehiculos enemigos ok a rotulas hacemos mas quiero ver cual es esta otra aca esta completa 5 desafios perfecto arcano arcano vamos para alla me aparecen todas con mejoras wey vamos a verla mejoras perfecto mejoras ok mejoras aqui tenemos otro pisotón mejoras no veo no veo nada mejoras super sprint de super sprint tengo 43 wey disponible ok eficacia super sprint requiere mucha menos resistencia ok y carrera eficacia ok como nosotros nos gusta pelear con vamos a guardar ahorita despues compro los demas como a mi me gusta pelear con pisotón wey en activo vamos a darle algo a pisotón pisotón sismico descarga pesada perfecto vamos a darle a este mejora el pisotón sismica para que afecte a enemigos avanzados y vehiculos pequeños perfecto yo como yo soy el que pelea con pisotón pues por eso mismo y ya ee aque arcanos no vuelo ahi tenemos mas de vuelo al rato se los metemos eh los otros tomos de audio esto no se que es pero bueno creo que si vamos a tener que gastarnos el dinero acá en habilidades salud y resistencia tampoco armacera ok munición escopeta llevo un 25% mas de municiones para las escopetas verdad verdad luego llevo un 25% mas de municiones para especiales perfecto explosivo llevo un 25% mas de municiones explosivas excepto el arca de alianza ok tenemos 22 mil mas monedas llevo un 25% mas de municiones para los fusiles ok vamos a ver que mas tenemos por aca municiones de pistola ok ya no completo wey tengo 12 mil y no completo completo esa munición subsusil y ahora son 25% mas de municiones para los subfusiles ok y ya señores eh tengo 6 mil pero no lo puedo gastar en esto bonificación vale 10 mil, 8 mil, 7 mil, ok actividades todos completos perfecto eh que mas nos falta que sigue vamos a misiones pero bueno señores yo creo que el video llegó hasta aquí este eh como les dije vamos a estar subiendo mas seguido este juego y pues espero que les haya gustado dejen su comentario dejen su like suscríbanse los que apenas lo esten viendo y los veo en el siguiente video se cuidan gente bye bye